Oh, 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 estar aquí un año más, querer sentir mis canabales es poder Abrir la puerta a una ilusión, así el dinero no importa, lo que importa que es mi gente Pues el sentirme murguero es más fuerte que yo Esta es mi vida Carnaval ya llegó y con él la ilusión, yo me siento feliz de poder estar aquí Tanto tiempo ensayando para poder cantar algo, es muy duro cada año Pero el cabito está aquí, está aquí Son sesenta y cinco años de nuestra primera reina Bodas de oro del concurso, de morgas del canabal Morio yo del chicharero, mejor carabal del mundo entero Hay que fuerte sentimiento, yo te adoro canabal Vente y disfruta un nuevo año En el mejor canabal del mundo entero Siente a un chicharrero, todo lo que yo más quiero Esta noche ya está aquí Y digo así Y digo así E-oh, mentirí la diosa la play Que el cabito llegó E-oh, mentirí la diosa la play Que el cabito llegó Más de días por ti Más de días por ti Más de días tiempo Noche tras noche Dormidos y rendidos Nunca hace más Así se disfraz Con tan solo una intención El querer y amar Todo este canabal Por ello va Y que sí Todo esto es por mí La Angelita La Juana De Miguel y la Nora El sentir de hoy, todo esto va por ti Me senté y disfruta un nuevo año En el mejor carnaval del mundo entero Miente a un chicharrero, todo lo que yo más quiero Esta noche ya está aquí, repite así E-oh, mentirí la gasta la play, el cabito llegó E-oh, mentirí la gasta la play, el cabito llegó Es tu murga, es tu murga, es tu murga Arriba esta afición, arriba esta afición Me senté y disfruta un nuevo año En el mejor carnaval del mundo entero Miente a un chicharrero, todo lo que yo más quiero Esta noche ya está aquí, repite así E-oh, mentirí la gasta la play, el cabito llegó E-oh, mentirí la gasta la play, el cabito llegó Es tu murga, es tu murga, es tu murga Arriba esta afición, arriba esta afición E-oh, mentirí la gasta la play, el cabito llegó Y sentido..." Y sentido... Gracias.